FES A. El estímulo, el agarre y la fuerza para tu empresa. Tecnalia ha desarrollado y patentado un nuevo concepto de estimulación eléctrica funcional, denominado FES A. Este nuevo concepto consiste en la descarga de pequeños impulsos eléctricos a través de una única almohadilla de electrodos que mejora la selectividad de los músculos a estimular y, en consecuencia, genera menor fatiga. Se trata de una solución no invasiva que aumenta el rendimiento funcional del paciente, a la vez que lo puede utilizar prácticamente bajo cualquier prenda. Además, es de fácil colocación, inalámbrico y adaptable a la superficie sobre la que se desee posicionar. Tecnalia ha demostrado su clara ventaja competitiva, materializando este nuevo concepto en dos activos para la rehabilitación y el tratamiento de extremidades superiores e inferiores en pacientes con enfermedades neuromusculares, derivadas de una lesión medular, accidente cerebrovascular o parálisis cerebral. FES A da respuesta a diferentes mercados, principalmente el de la neurorehabilitación y prótesis neuronales, ya que aborda la recuperación de movilidad de extremidades superiores e inferiores. ¿Quieres aumentar tu cartera de productos? ¿Quieres acceder a otros mercados utilizando tus competencias tecnológicas actuales? ¿O te apetece diversificar? Tecnalia te ofrece la oportunidad de llegar a un acuerdo para la explotación, a riesgo compartido, de los productos ya existentes o para el desarrollo de nuevos productos basados en tecnología FES A. Hay oportunidades que no puedes dejar escapar y esta puede ser la tuya. FES A. El estímulo, el agarre y la fuerza para tu empresa. ¿Aceptas el reto?